¡A ver, a ver! ¡Listo! Estoy preparado para ir a la luna. Ya tengo mi traje favorito puesto. A ver, mis huesos favoritos están aquí. Mi juguete por sí me aburro. ¡Ya está! Tengo todo listo. Todo está empacado. Ahora sí, ¡directo a la luna! Ay, bueno, al menos eso fue lo que me prometió Max. Uy, espero que él también haya terminado de empacar. Muy bien, voy a llevar solo lo más importante. Muy bien, un bloc de notas para anotar cualquier dato curioso. Muy bien, un termo con agua para mantenerme hidratado. Muy bien, ¿qué otra cosa? Ah, sí. Y un juguete para mantener el doble de diversión. ¿Tienes el favorito de papá? ¿Tú? ¿Sí? Y por último voy a revisar cuáles son los requisitos para poder ingresar en la convención de la NASA. Dice, no se permitirá el ingreso de disfraces espaciales ni rayos láser. Suena lógico. Tampoco se permitirá el ingreso de comida o bebidas embriagantes. Muy bien, cero borrachos. El ingreso de mascotas está estrictamente prohibido. ¿Qué? ¿Eso significa que Perrolfo no podrá acompañarme? Bueno, ni modo. Eh, ok. Para disfrutar la convención espacial deberá contar con su boleto de ingreso. Eh, bueno, papá me prometió que me iba a llevar, así que supongo que ya iba a haber comprado el boleto. Muy bien. ¿Qué otra cosa tal vez? Ok, ok. Entonces son, este, 50 de la luz. 50 de luz. 30 del gas. 30 de gas. Son como 60 del internet. 60 de internet. Ah, súmele también la telefonía y el agua. Despacio, mamita, despacio, que a esa velocidad no alcanzo ni siquiera a registrar los números para sumar. Sí, pero también súmele los 80 de la gasolina. 80 de gasolina. Y las croquetas de Perrolfo. Y las croquetas de Perrolfo. En total sería... Un pulmón y un riñón. No. Papá, ponte en serio. Mamita, pero es que al paso que vamos con tanta factura, nos va a tocar empezar a comer aire. Bueno, ok, ok. ¿Pero no falta nada más? ¿Todo está completo? Pues, pues no sé. Yo siento como que algo me hace falta, algo importante, pero no sé qué es. ¿No será alguna promesa que hayas hecho? ¿Yo? Sí, ¿y tú? No. ¿No? No, 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 seguro que no. Bueno, esperemos que no sea nada importante. Pero, pero, venga, nos vamos a revisar otra vez desde el principio. A ver, 50 de luz. Espera, 50 de luz. 30 de gas. Luz a luz. S-A-N-T-O-S. Silentidad supersecreta. S-A-N-T-O-S. Silentidad supersecreta. Éramos una familia muy normal, pero Dios nos dio una misión especial. Ahora tenemos superpoderes y con su ayuda seremos más fuertes. Con disciplina, valentía y humildad, sabiduría, justicia y generosidad. Combatiremos junto a la gente que hay. S-A-N-T-O-S. Silentidad supersecreta. S-A-N-T-O-S. Silentidad supersecreta. Hoy presentamos una cadena de promesas. Ahora sí, directo a la luna. No, 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 qué pesado. Oye, abuela, ¿y tú qué haces con esa pintura? Ay, pues es que Manchas le prometió a Paca que juntos íbamos a pintarla cerca del jardín, pero Manchas él no. Oye, perro Olfo, ¿y tú para dónde vas? ¿Por qué tan bonito? Imagínate que Max me prometió llevarme a una convención de futuros astronautas que está organizando la NASA. ¡Es increíble! Yo quiero ir. Podremos ver estrellas de cerca, conocer meteoritos y de ser posible iremos a la luna. ¿No te imaginas, abuela? Sería el primer perro astronauta y cumpliría misiones espaciales. Igual que el chimpancé Han. ¿Quién? Pues el chimpancé Han, abuela, uno de los primeros animales en viajar al espacio exterior. ¡Oh! Han fue lanzado al espacio por la NASA el 31 de enero de 1961 a bordo de la nave espacial Mercury Repstone 2, o sea, dos. Han fue elegido para participar en este vuelo debido a su capacidad para aprender tareas mediante entrenamiento, como mover palancas en respuesta a señales visuales. El propósito del vuelo de Han era probar la respuesta de los chimpancé al ambiente espacial y evaluar si Han capaces de realizar tareas simples en el espacio. El vuelo de Han duró aproximadamente 16 minutos y alcanzó una altura máxima de 253 kilómetros. A pesar de que hubo algunos problemas técnicos durante el vuelo, Han logró completar con éxito las tareas asignadas. Después de su regreso a la Tierra, Han se retiró del programa especial y vivió el resto de su vida en el Zoológico Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C., donde falleció en 1983. Su contribución fue significativa, ya que ayudó a los científicos a comprender mejor cómo los seres vivos podrían adaptarse y funcionar mejor en el espacio, lo que fue crucial para futuras misiones tripuladas. ¿Te imaginas, abuelita? Ay, sí. ¿Tú quieres hacer eso mismo? Sí, pero mejor. Yo quiero ir a la luna. Oye, Abue, ¿sabes o tú crees que en el espacio las estrellas hablen? Mmm, pues yo no creo que hablen, Perrolfo, pero han de tener su propio sonido, ¿no? ¡Guau! ¿Su propio sonido? ¿Te lo imaginas? Hoy vamos a producir nuestro propio sonido, un sonido de alabanza dirigido a nuestro Padre Celestial, creador del universo. Así que prepárate y juntos produzcamos un sonido de alabanza. ¡Vamos! Hay una canción que nace en el interior, el rey de la creación vive dentro de mí. Todo lo que ha hecho resuena como un eco, su amor inagotable da sentido a mi existir. Él es mi Dios, mi rey, mi creador, a sus ojos soy poema, poema de amor. Por siempre cantaré, gritaré al mundo que soy tu Hijo, soy tu Hijo, soy tu Hijo. Creado para ti, solo en Cristo soy feliz. Tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Hay una canción que nace en mi interior, el rey de la creación vive dentro de mí. Todo lo que ha hecho resuena como un eco, su amor inagotable da sentido a mi existir. Él es mi Dios, mi rey, mi creador, a sus ojos soy poema, poema de amor. Por siempre cantaré, gritaré al mundo que soy tu Hijo, soy tu Hijo, soy tu Hijo. Creado para ti, solo en Cristo soy feliz. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Él es mi Dios, mi rey, mi creador A sus ojos soy poema, poema de amor Por siempre me cantaré, gritaré al mundo que Soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo Creado para ti, solo en Cristo soy feliz Tú me amas, tú me amas, tú me amas ¡Guautástico! Ay, ya quiero ver eso, abuela Aunque no podré verlo desde aquí, tendré que viajar primero al espacio exterior Imagínate, seré el primer perro parlante en ser astronauta ¡Yupi! Ay, cómo huela la imaginación de estos perritos hoy en día Oigan, hablando de manchas y de perritos Él prometió que me iba a ayudar a pintarla cerca del jardín Espero que no se demore mucho Me va a tocar empezar con manchas ¡Miam, miam, 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 miam! Ay, esto está delicioso Podría pasar todo el día disfrutando de este hueso Aunque siento que se está olvidando algo ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, ya lo recuerdo Perrofo me prometió traer una piedra lunar como regalo Debo ir a buscarlo Pero primero terminaré mi rico y delicioso huesito Un poquito más por aquí ¿Será que me faltó? No, yo creo que así Ahora sí estoy con Ket Papi ¿Qué tal Ket? ¡Despierte! Madre mía Mamita, me quedó lo más de bonita ¿Sí? Yo creo que me faltó como acá No, déjese ¿Qué es que yo no? Sí, no No, no, ya no va así ¿Seguro? Sí, no Sí, diga ¿Aló? Sí, mire Habla con Gladys De la oficina Es que Llamó para decirle que ya Se compraron las pizzas Que usted encargó ¿Pizzas? ¿Cuáles pizzas? Desea pagarlas en efectivo O se las cargo a la tarjeta de crédito Pero yo no pedí ninguna pizzas ¿Saben? ¡100 rebanadas de pizzas! ¿100 rebanadas de pizzas? ¿Pero quién se va a comer todo eso? Se las haré llegar a su casa, señor Gracias Gracias ¿Quién era, gordito? Pues, ¿qué gladys? ¿De la oficina? ¿De cuál oficina, mi amor? No sé Ay, abuela, ¿qué le pasó? Ay, mija, vea Ya le terminé de pintar toda la cerca del jardín Pero Ay, solo diré que la pintura no es lo mío Eso Gracias, mamá Hola, familia ¿Qué onda? Tú Tú me prometiste que ibas a ayudarme a pintarla cerca Pero no te apareciste Mira Mira cómo me quedó la rodilla de ti esa Manchas, vos me prometiste que ibas a ayudar a la abuela A pintar la reja del jardín ¿Por qué no lo hiciste e incumpliste tu promesa? Ay, es que se me olvidó ¡Ay! ¡Cómo manchas, hola! Listo, papá, ya podemos irnos, ¿sí? ¿Y para dónde, mijo? Pues a la Convención Espacial de la NASA No digas que olvidaste tu promesa ¿Yo? No No Listo, Max Ya estoy preparado Ya nos podemos ir Eh, sí Con respecto a eso No puedo llevarte, Perrolfo ¿Por qué? Si tú lo prometiste Sí, pero no sabía que estaba prohibido el ingreso de mascotas ¿Qué? Yo quería ir a la luna Eso significa Que ya no tendré mi roca lunar Ay, bueno, pues yo les traeré un recuerdo a cada uno de ustedes Pero, papá, tenemos que irnos ya o vamos a llegar tarde Eh, mijo Lo que pasa es que yo no tengo ni idea de qué me está hablando Pues tenías que comprar los boletos para ir a la convención Que se organizó la NASA para futuros astronautas Y ya vamos tarde No me digas, Perter, baby Bueno, pues, mijo Lo que pasa es que yo ya organizé las finanzas de la casa Yo ya pagué todas las cuentas Y, pues, mijo, no me quedó plata para comprar las boletas Pero lo prometiste Sí, pero, pues, la inflatica, papá Parece que alguien se le olvidó cumplir su promesa Piter Albeiro, creo que este es el momento oportuno Para que nos vayamos ya mismo al lugar secreto Pero yo qué hice, Terroncito Pero es que es en serio, Terroncito Yo no sé qué fue lo que hice mal Ay, Piter Albeiro Pues hiciste una promesa y no la cumpliste Sí, pero yo no me acuerdo de haberle prometido nada al niño Pues no, pero es que las cosas que uno dice tiene que cumplirlas Mira, tú y yo somos seguidores de Jesús Pues sí, pero yo no soy perfecto Ay, pues, yo sé que no eres perfecto Pero es que al ser seguidores también somos imitadores de Jesús Y Jesús nunca incumplió ninguna promesa que hizo ¿Y acaso Jesús nunca rompió una promesa? No, por supuesto que no, Piter Albeiro Nosotros somos los que incumplimos las promesas Él jamás lo hace Es más, recuerdo una promesa maravillosa La primera que nos hizo ¿Cuál? ¿Te suena la frase, os conviene que yo me vaya? No Bueno, pues fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos antes de irse Y es una promesa para todos sus hijos Él dijo, yo le pediría al Padre y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad Ay, sí, ya va con él Sí, sí, ya se va con él ¿Viste? Pues claro, es que es el Espíritu Santo Quien tenía que quedarse en la tierra cuando Jesús se fuera Es una promesa que Jesús nos hizo Y por supuesto que la cumplió, porque Él siempre cumple todas sus promesas Así es, Pacaca Uy, agente de gas Lo siento, no quería interrumpir Es solo que no pude evitar escucharlos hablar sobre el Espíritu Santo No, tú nunca interrumpes nada, agente de gas Solamente que me estaban explicando la importancia de la promesa del Espíritu Santo hecha a nuestra vida Es cierto, era necesario que el Espíritu Santo viniera para que todos ustedes, los hijos de Dios, tuvieran un apoyo constante Y una compañía que los diera a seguir la voluntad del Padre Pero agente de gas, ¿qué pasa con los que no son hijos de Dios? No pueden recibir al Espíritu Santo El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce Pero ustedes, sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y en ustedes Pero llevar una vida sin el Espíritu Santo debe ser terrible, ¿no? Los que no son espirituales, no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir Pero en ustedes, habita permanentemente para guiarlos Gracias, agente de gas Gracias, mi Teruncito Por recordarme, pues, que la promesa más hermosa de nuestra vida es tener el Espíritu Santo Ahora creo que debes ir con tu hijo Él te necesita Sí, señor Tengo que ir a reparar un daño que hice Gracias, agente de gas Peruncito, ¿me ayudas pidiéndole al Espíritu Santo que me dé guianza? Pues, para... Pues claro, mi amor, vamos a orar, a ver Vamos a orar juntos A ver, señor, te pedimos padre Ay, no puedo creer que se le olvidara su promesa Ay, eso me pasa por ser tan crédulo ¿Quién habla? Felicidades Se ha ganado dos boletos VIP del evento más grande que ha ocurrido ¿La convención espacial? Sí, claro, la convención del espacio Ay, sí, y visitarán otros planetas y galaxias Ay, sí, sí, y visitarán una caminata luna en la luna ¿En serio? No Ay, qué bueno Ay, lo que me faltaba Eh, hijo, ¿me puedo sentar? Yo sé que, pues, una disculpa no es suficiente, ¿cierto? Por eso fue que vine, para pedirte perdón Pues es que una promesa no puede andar haciéndose a la ligera Y yo te fallé ¿Me perdonas, hijo? Sí, está bien, papá Después de todo, yo también le prometí a Perrolfo que lo llevaría sin saber que no podría Bueno, pues, al parecer nos equivocamos los dos Sí Pero, pues, todavía queda algo por hacer Pues pedir perdón, ¿no? Sí, también Pero lo que debemos hacer es seguir el ejemplo de Jesús ¿El ejemplo de Jesús? Cuando somos seguidores de Cristo Y le buscamos en su palabra, en oración, pasando tiempo de comunión con Él El Espíritu Santo entra a nuestra vida Nos guía y nos habla en lo más profundo de nuestros pensamientos Ayudándonos a cumplir la voluntad del Padre Jesús mismo contó con la ayuda del Espíritu Santo durante todo su ministerio A donde iba Jesús, también iba el Espíritu Santo Y nosotros también debemos seguir ese ejemplo Mejor dicho, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros para cuidar nuestro decir y nuestro hacer Para que no digamos ni hagamos cosas que no debemos ni decir Claro Como prometer cosas que después no vas a cumplir ¡Perrolfo! Nos estabas espiando No, 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 solamente que escuché por aquí casualmente Perrolfo, perdóname, no debí haber hecho promesas que no puedo cumplir Está bien Después de todo, yo también le prometí a Manchas que le iba a traer una roca Y creo que ahora vamos a hacer los tres los infractores Ay, que la decí cuatro Yo también le prometí a la abuela Que le ayudaría a pintar acerca, pero se me olvidó Ojalá algún día pueda perdonarme, la abuelita Ay, pero claro que sí, te perdono, Manchita Abuela Ay, qué ordenito Quizá, mamá, pero que están haciendo todos debajo de la cama Mamá, no estábamos espiando, si eso es lo que creen Sí, mamá, todo muy bonito y todo, pero hasta luego Ay, así que no, nos llaman por allá Nunca estuvimos, nunca nos vieron No, mamá, no, 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 no Pero Bueno Tengo una familia única, pero me alegra mucho de tenerla Después de todo, aprendo de ellos Como hoy, que a pesar de que incumplimos nuestras promesas Aprendimos que si seguimos el ejemplo de Jesús El Espíritu Santo nos va a acompañar permanentemente Y nos va a guiar por el camino Pero ten cuidado Seguir a Jesús significa no solo amarlo Sino también guardar sus mandamientos No puedes decir Amo a Jesús, pero no quiero que me diga Cómo tengo que vivir mi vida Eso no es amarlo realmente Si realmente quieres amarlo Tienes que guardar sus mandamientos en tu corazón Entonces conocerás al Espíritu Santo Y si obedeces a sus mandamientos Entonces Él se hará presente en tu vida Oye, ¿qué te parece si aprovechamos esta oportunidad Para pedirle a Dios que nos ayude A guardar sus mandamientos Para que el Espíritu Santo se haga presente en nuestra vida? Cierra tus ojitos y acompáñame en la siguiente oración Amado Padre, te quiero dar gracias por este día Porque hablaste a tus hijos Nos enseñaste la importancia de seguirte realmente Te quiero pedir que nos ayudes A guardar tus mandamientos de todo corazón Sé que a veces puede ser difícil Pero te pedimos que siempre estés allí con nosotros presente Y que cuando tomemos una decisión O tengamos que hacer algo difícil Padre, queremos que siempre estés con nosotros Hablándonos y acompañándonos en cualquier momento Y así el Espíritu Santo estará con nosotros Así guardaremos los mandamientos Te quiero dar gracias Señor Amén y Amén Hola, ¿quién diga? Soy tu peor pesadilla La moca en tu ojo El chicle en tu zapato El pelo en tu lengua Lemechan Lemechan Si sigues haciendo este tipo de llamadas Te va a salir caro el recibo del teléfono Ay, qué pepago Si, si, no, 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 no Yo no soy Sí, claro, adiós Ay, Dios mío Se ponen ahí a bromear y Ay, pero qué pasó Ay, me da algo bueno Te dije que yo debía haber hecho esa llamada Ay, no Mis bromas son mucho más divertidas No Ay, claro que no, dámelo ¿Qué cual, dámelo a necesaria? No, 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 no Te � asynchrones bien, hola, no, 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 me, eh, No, 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 no. Compartirlo con todos sus amigos y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún videíto. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para que disfrutes más contenido. Y recuerda que nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Así que no se preocupen que nos vemos pronto. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Despirarse de los niños! ¡Vengan, no peleen más! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, Rolito! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós, Rolito! ¡Adiós, Rolito! ¡Adiós, Rolito! ¡Adiós, Rolito! ¡Adiós, Rolito! ¡Adiós!